Hola, bienvenidos. En este vídeo tutorial vamos a continuar con los cálculos de los servicios de toda la urbanización. En este caso vamos a calcular todos los receptores que se encuentran en el garaje. Para ello tenemos que tener en cuenta que las luminarias que vamos a emplear van a ser de 36 vatios. Son lámparas de descarga, por eso hemos aplicado aquí el factor de 1,8. Van a estar permanentemente encendidas, sobre todo las que pertenecen al circuito de alumbrado fijo. Y el factor de utilización es 1 porque van a estar funcionando lógicamente a su máxima potencia. Bien, como veis distingo entre alumbrado fijo y alumbrado planta. El alumbrado fijo de la planta menos 1, aquí hay dos plantas de garaje, sería un alumbrado que está permanentemente funcionando. Y el alumbrado planta menos 1 es un alumbrado que solo funcionará durante unos minutos desde que se pulse un pulsador que activará un automático de escalera. Bien, voy a ir al plano para ilustrar esto que estoy contando. Mirad, esto como veis es el plano de la planta menos 1. Entonces como veis hay fluorescentes, vosotros ya no vais a hacer el cálculo en este proyecto de la distribución de las luminarias. Lo que os voy a pedir es simplemente que las distribuyáis, perdón, que no salía la palabra, distribuyáis a ojo. Entonces como veis se van intercalando, más o menos se van intercalando una luminaria del circuito C2, que sería del circuito de alumbrado fijo, con una luminaria del circuito de alumbrado automático. Entonces como veis las luminarias del circuito automático se gobiernan desde pulsadores, en este caso que están adosados o fijados a las columnas del garaje. Lógicamente como veis, pues por ejemplo aquí tenéis otro pulsador que actuaría sobre las luminarias del circuito C1. Ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. También vemos en este plano, vamos a aprovechar y vamos a hacer un vistazo a todo, que hay también aparatos autónomos para el circuito de seguridad. A diferencia de los locales de pública concurrencia, en este caso llevan su propio circuito independiente. Muy bien. Tenemos también tomas de corriente para el garaje. Y tenemos también los famosos extractores que ya hemos visto en videotutoriales anteriores. Bien. Más servicios que nos encontramos dentro del garaje. Aquí hemos puesto la depuradora. La vamos a ubicar en el garaje, aunque el cuadro va a estar alimentado por un cuadro independiente. O sea, el circuito de bombas de presión y depuradora estarán alimentados por un cuadro secundario. Muy bien. Lo que sí indicaréis, por favor, es cuando pongamos este mecanismo, que es el que da acceso a este cuarto, que veis aquí, pues sencillamente tenéis que reflejar que este mecanismo gobierna este receptor. Para ello utilizáis esta línea. ¿De acuerdo? Muy bien. Más circuitos presentes en el garaje. Pues tenemos, mirad, estamos en la planta menos uno, pues me voy a ir a la planta menos dos. La planta menos dos la tengo aquí preparada. Esta es la planta menos dos. Y observaréis que ahí hemos introducido otro circuito que llamaremos bomba de achique. Esto no es más que un motor que lo que hace es que en caso de que se inunde el garaje, lógicamente se inundaría la planta menos dos, la que está más abajo, primero se inundaría la planta menos dos, pues ahí ponemos una bomba de achique. Y esa bomba de achique lo que hace es enviar el agua, que puede ser por lluvia o porque se haya roto una tubería que vaya por el garaje, lo envía al alcantarillado general del ayuntamiento. ¿De acuerdo? Automáticamente. Entonces os voy a mostrar una foto de la bomba de achique. Para ello os vais a vuestro DVD. Os invito ya de paso a que veáis el gran banco de imágenes que tenéis aquí. Y por ejemplo aquí en edificio de viviendas luz. Esta bomba de achique, como veis, lo vamos a ver. Lo que hace está aquí, en esta parte de aquí abajo, hay una trampilla metálica, no sé si se distingue en la foto. Y esto es un pozo, no es más que un pozo, tiene la forma de pozo. Y en el fondo de ese pozo hay una bomba, una bomba eléctrica, que lo que hace es que a través de esta tubería, impulsa el agua a esta tubería más grande, que es la que recoge todas las aguas fecales y pluviales de la comunidad. Entonces, con este codo ya nos conectamos a la red de alcantarillado municipal. Y este cuadro que veis aquí es el que gestiona, el que se ponga en marcha la bomba o no, dependiendo de que el sensor de inundación que hay también abajo en el pozo, detecte o no agua. Esto normalmente va a estar siempre apagado, solo en caso de inundación se pondrá en marcha. ¿De acuerdo? Entonces, doy por cerrado esta serie de fotos, y nos vamos a centrar en la hoja de cálculos. Entonces, las lámparas no las vais a calcular con dialuz, ya hemos trabajado con dialuz suficientemente en proyectos anteriores, y simplemente vais a ir colocando en el plano todos estos receptores. Si alguno quiere incorporar, por ejemplo, más tomas de corriente en la planta menos uno, pues las puede poner. Observad que si yo aumento, observad aquí la celda amarilla, en el momento en que yo aquí en la celda rosa, aumento el número de tomas de corriente, pues va a variar ligeramente la previsión de cargas para esa línea. ¿Factores de corrección que se han aplicado? Pues a los extractores, el 1,25, porque son básicamente motores. Factor de simultaneidad, se ha puesto un 0,7, que es bastante generoso, porque los extractores rara vez se van a poner en marcha, salvo que no se se quede algún coche en marcha durante mucho tiempo en esa planta, y eso sí, cuando funcionen, se pondrán en funcionamiento a su máxima potencia. La bomba de achique, pues lógicamente el batón de simultaneidad va a ser casi el mínimo, porque solo va a funcionar en caso de inundación del garaje, y por último la puerta de garaje. Aún tratándose de un garaje en el que se estuviera abriendo y cerrando mucho tiempo, pues solo va a funcionar el 40% del tiempo, eso es lo que hemos venido a indicar aquí con esa cifra. Bien, diréis que por qué no he puesto aquí 1,25, si la puerta de garaje básicamente también es un motor. Como son dos puertas, pues he puesto dos. Pues bueno, como el motor de mayor potencia es de 5,6 kilovatios, o 5,690 vatios, este que es más pequeño ya no se le aplica el factor de corrección. Muy bien, pues esto, ya tenéis también experiencia suficiente como para manejar esta tabla. Aquí no tenéis que, en esta fila no tenéis que introducir nada, puesto que todo va a ser calculado mediante estas fórmulas automáticamente. Y automáticamente también se os va a calcular aquí en la celda azul toda la potencia que vais a prever. Pero el reglamento establece un mínimo de 20 vatios por metro cuadrado. Y como son dos plantas de 1.500 metros cuadrados cada una, pues como veis la potencia resultante de multiplicar los metros cuadrados por 20 vatios, que establece la ITC10 del RBT, nos salen 60,80 kilovatios. Bueno, pues aquí en esta celda verde, vosotros no tenéis que introducir ningún dato, porque mediante esta fórmula os va a elegir la potencia mayor de estas dos. De estas dos potencias automáticamente os va a elegir la mayor. Muy bien. Bueno, pues con esto despido el videotutorial del cálculo de la potencia total del garaje. De la carga eléctrica total del garaje. Muy bien, pues hasta pronto. Gracias por vuestra atención.